Para el oficialismo, el mandato de Leandro Despuía había vencido el 19 de marzo de 2010 en un comunicado de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, presidida por el diputado oficialista Fabián Ríos, explicó que los auditores deben permanecer en sus cargos durante 8 años. Despuía afirmó que seguirá siendo el auditor de la Nación, mientras el radicalismo lo siga apoyando. Y el senador Gerard Mordales dijo en conferencia de prensa que este hecho reunió a toda la cúpula del UCR y legisladores de otros bloques. En tanto, la Cámara de Diputados ratificó que el UCR, en su carácter de minoría, tendrá que sugerir por carta a los presidentes de ambas cámaras el nombre del próximo titular de la auditoría para los siguientes 8 años.